Podrán correr quizás por tus mejillas, lágrimas de dolor en tu silencio, y enjugarás mil veces tus tormentos, pero jamás, jamás, jamás. Aunque otros quieran mis recuerdos arrancarlos, nunca podrás tu único amor así olvidarlo, pues te tendrías que morir para lograrlo, oye, que te estoy diciendo la verdad. En cada gota de tu sangre hay un recuerdo mío, hay un pedazo de mi alma que te llama, déjalo todo y vuelve a mí, soy quien te ama, oye, que te estoy diciendo la verdad. Quizás alguien te diga que te quiere, que rompas para siempre nuestros brazos, jamás podrán zaparte de mis brazos, porque tú sabes bien, que aunque otros quieran mis recuerdos arrancarlos, nunca podrás tu único amor así olvidarlo, pues te tendrías que morir para lograrlo, oye, que te estoy diciendo la verdad. En cada gota de tu sangre hay un recuerdo mío, hay un pedazo de mi alma que te llama, déjalo todo y vuelve a mí, soy quien te ama, oye, que te estoy diciendo la verdad. 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 Gracias.